Siempre estamos escondidas, no hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo, nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo, para mí es un placer En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa, el suelo de la calle al telo No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy estás de suerte, ando sin miedo a la muerte Se me llega la uvi que yo paso a recogerte Atreverte, tete y de espaldas ponerte Machuquique ese pequeño, la presión se siente En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, nos escapamos, esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Nicky, Guay Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar, cuando su novia no está Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal Me mata como le queda el oversize Combinamos bien con sus Nike o white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte, punte Vamos a ver cuánto antes estaba de ella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Sube, es que te teo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo de la mamá me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que estás buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' qué provoca Te gusta, te ande, te haz de tu boca Cuando me voy pongo el tarara tarara Estas son buenas que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro noche solo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos, dime si quieres, estaba violento En el Mercedes a doscientos, en cinco llenos tienes tu nombre en mi asiento Mami, escándalo, armaciliza pa'l pantalón Cuando pides que te vayas, estoy pensándolo Me gusta estar más difícil, pero como no, no puedo, mi amor Y otra vez en el mercio, escuchando Fercho Ven que te llevo amor, porque te muevo En el mercio, escuchando Fercho Mami, escándalo, armaciliza pa'l pantalón Yo disavad, de friends in my heart for a lockdown For a lockdown, for a lockdown Yo, you sweet life, anta ho, anta ho If I tell you, say I love you, all day for me, anta ho Oh, anta ho No, tell me, no, 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 no Baby, come and me, yo lolo, 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 lolo Baby, come down, come down Yo, this your buddy, he put in my ass for lockdown For lockdown, for lockdown Yo, you feel like pan down, pan down Because you say I love you, no day for me, young girl Go, young girl No, tell me, no, 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 no Baby, come give me your lo, 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 lo You tell me like, oh, 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 oh I see this friend girl from my party, she way hello Every other girl, they do too much, but this girl mellow Now in my define situation, I go use the teller mellow Finally, I find way to talk to the girl, but she ain't no more follow When you go on the phone for more, mm-hmm When you know more phone for more, mm-hmm And I start to feel like bum bum bum, mm-hmm She day give me small, small, I know Since you start the process down, wah-wah, mm-hmm She feelin' in sick, yo, wha Kiss her friends, but they come and let it ring, go, wha Mm-hmm When they come and let it ring, go, wha, wha Baby, calm down, calm down Yo, this your buddy, he put in my ass for lockdown For lockdown, for lockdown Yo, you feel like Got me like, oh, 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 oh Oh, 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 oh 1 de 2 ¡Gracias! 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 Magnetic ¡Gracias! la colonia estén buscando por fuera a la comida le hicieron 생 ons narz y ahora quieres volver ya lo suponía dándole like a la cotonía te ves feliz con tu nueva vida pero si ella supiera que me gusta todavía bebé que fue me fui muy tragadito empiezo buscando un melazo Si sabe que hay errores no las quito Dile tú me va, bebé Que por un mes no compito Que no tiene buena mano Yo lejos, yo te tenía bonito Me salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se destapan la botella Oye, yo ya de mover Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se destapan la botella Oye, yo ya de mover Con arriba la que trae soltera Que la baila es contra la pared La que trae soltera Que la baila es contra la pared En los sectores no saben nada Tu cintura viene y va No tan buena, yo tan mala Jugamos al ching y al chong Aunque digan que se va Yo te rompo ese cancan Deja tole la gilada Que yo bote como abuela Muñeca, yo te gusto cuando hago el cartel Sé que estás buscando que esta turra te la ve Esto es un asalto a las manos de la pared La tinitinitini esta noche tiene sed Corchando, mujer, bebé, jacka Nena por gobelio está con faca En el mundo hay tantas huecas O sea, la que me mata Hoy si alguien te toca le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se destapan la botella Oye, yo ya de mover Que me viene la que está soltera Que no bailes contra la pared Que no bailes contra la pared Que no bailes contra la pared Tini, tini, hey Te tanca, baby, que esta noche cero es tres Yo sé bien que tiene novia Si tú quieres amor, tres Nadie sabe que estoy loca Pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto Yo te des pa' que me da La que está soltera Contra la pared La que está soltera Y la que no también La que vino sola Tomando perner La que está soltera Y la que no también Corregó con la muñeca Vuelveme al amanecer Se destapan la botella Oye, yo ya de mover Cuando arriba es la que está soltera Que no bailes contra la pared La que está soltera Que no bailes contra la pared Tini, tini, tini Te llevo al oscuro por perrear de muñeca 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 Y si estás perseguido ¡Cómprate un perro! Te escapa de mis brazos Así como si nada Y tú timides y mis almo Así como si nada Y tú te metes en mi corazón Así como si nada Y tú timides y mis almo Así como si nada Y piensa en lo que piensa en Digan lo que digan Yo viviré contigo Toda esta perra vida Y piensa en lo que piensa en Digan lo que digan Yo viviré contigo Toda esta perra vida Y de repente tú timides y mi alma Así como si nada Y tú de repente tú timides y mi corazón Y tu timidez en mi corazón Escapa de mis brazos Ahora se siente más frío Todos tus besos y tus abrazos ¿Será que buscaste el reemplazo? Antes cupido con flechas Ahora solo siento rechazo Y yo buscándote Y voy equipándome Lo que es por resolver Lo que pasa y volverte a ver Sigo buscándote Y voy equipándome Lo que es por resolver Lo que pasa y volverte a ver Sigo el lunes Y sigo el martes Y yo me vuelvo loco Por ir a buscarte A veces de mi mente Quisiera borrarte Pero escucho estos temas Y vuelvo a recordarte Llegó el lunes Llegó el martes Y yo me vuelvo loco Por ir a buscarte A veces de mi mente Quisiera borrarte Pero escucho estos temas Y vuelvo a recordarte Para los giles, rapazos Para la rocha ya no hay nada Y te metiste en mi alma Así como si nada Y te metiste en mi corazón Así como si nada Y te metiste en mi alma Así como si nada Y piensen lo que piensen Digan lo que digan Yo curo el mal de amor Fumando en la esquina Y piensen lo que piensen Digan lo que digan Yo viviré contigo Toda esta perra vida Y te respete tú Te metiste en mi alma Así como si nada Y tú Y te respete tú Te metiste en mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! Y tú te metiste en mi corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hagan caso! Pa' la rocha a veces Y pa' los giles rafagazos Ella venía caminando Y saltó el cordón con la moto Quería ver tus ojos en persona Ya no en fotos Y ver si eras real Y al final Eras de verdad Viste que yo no me equivoco La película más verídica De amor está escrita por nosotros Es que esto lindo Único Y no lo tienen los otros Ni guau, ni miau, ni tampoco, tampoco No sé si se nota Pero yo sí que lo noto Casi enfermo sin cura Al borde de la locura Con el cerebro en corto Con el corazón roto Me dejaron y vos llegaste Me abrazaste Besaste y levantaste mi rostro Y de repente tú Te metiste en mi alma Así como si no hay tú Y de repente tú Te metiste en mi corazón Y tú te metiste en mi corazón Y tú te metiste en mi corazón Estuve en la mañana y a mi lado Ya no estabas Mis demonios me preguntan ¿Qué hice mal? Tanto te esperaba Al lado izquierdo de mi cama Y de repente Todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis piensas no Puedo mandar Matías Vuelve No te hice falta medicina Para curarme de esas heridas Que el pasado me dejó Te muriste el labio En el momento indicado Y desde entonces Yo me muero por tu amor Te dejaste de bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis piensas no Puedan andar ¡Viva! ¡Viva! Por favor, escúndeme llamar Sé que es tarde De vez estar cansada Pero es que es ahora O nunca más Perdona la hora Atiende ya Ay, amiga No sé cómo pasar La bebida seguro va a ayudar Al corte hace horas Te quiere dar Coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte Que no logro mirarte Como nací antes Mis manos quieren darte Carices que son parte Del juego de amantes Amiga No quiero decirte, amiga Quiero mucho más Que solo tu honestidad Y mi boca es tuya La quiere encontrar Amiga No quiero decirte, amiga Quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calmar mis deseos En tus brazos No quiero escuchar Oh, 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 oh Eh, eh ¡Viva mía! Ay, amiga No sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Al corte hace horas Le quiere dar Coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte Que no logro mirarte Como nací antes Mis manos quieren darte Carices que son parte Del juego de amantes Amiga No quiero decirte, amiga Quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca es tuya La quiere encontrar Amiga No quiero decirte, amiga Quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calmar mis deseos En tus brazos ya Aguanta, corazón Yudy DJ El DJ El DJ Y a voz Te gusta escuchar Quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca es tuya La quiere encontrar Amiga Y no quiero decirte, amiga Quiero mucho más Tu cuerpo tocar, calmar mis deseos en tus brazos